Muy buenos días a todos, hoy estamos aquí en los límites del barrio Santa Elena con los límites con el barrio Mazuren Les voy a hacer un pequeño recorrido por este barrio para que ustedes conozcan y vean los nuevos proyectos que se están realizando acá Aquí encontrarán apartamentos casas y aquí estos edificios que son mucho más antiguos Esto es Santa Elena de Baviera Estamos ubicados más o menos en la calle 151 con carrera 56 y ahí podrán observar aquí los edificios de este sector Y allá el conjunto Monte Carlo Estos conjuntos son muy bonitos y tienen parques interiores así como este, miren que bonito Tienen sus respectivas canchas de baloncesto, de microfútbol, juegos para niños Por aquí viene mucho la gente a pasear a sus mascotas Aquí estamos en medio de la naturaleza En este sector, por el lado de Santa Elena, donde empezamos se consiguen apartamentos de 320, 350 millones Ya por este sector son más caros 400, 500, 600 millones de pesos Miren lo bonito de los edificios Hay muchos edificios así como este que les estoy mostrando que tienen su piscina Allá tenemos unas canchas de tenis No sé si las pueden percibir Estamos en los límites entre Santa Elena y Mazurena Aquí otro de los magníficos edificios que hay en este sector Como ya les dije, este sector es Estrato 5 Por lo general son apartamentos de 90 a 135 metros Aquí tenemos las calzas de Monte Carlo Es Monte Carlo 1, 2 y 3 Miren que bonito los parques acá para hacer asados Les pedí permiso en las administraciones y les dejan hacer un asado Así sean particulares, porque este parque es público Mire aquí una hermosa fuente que hay en el parquecito Ya como les dije, Monte Carlo Esto es calle 151 con carrera 56 más o menos Hacia allá tenemos otro parque Allá al fondo en los edificios de Santa Elena y Monte Carlo Y aquí otras canchas de tenis Ahí dictan clases de tenis Y de aquí para el uso de los kioscos Aquí están las especificaciones Alrededor de este parque hay este hermoso sendero Que se puede utilizar como pista de trote Y a este lado tenemos una cancha de bola y playa Cancha de balón con cesto Y la cancha de tenis como les dije Y a este lado tenemos este hermoso parque Que comunica la autopista norte con la avenida Boyacá En este parque vienen muchas personas a sacar sus mascotas O las personas que cuidan mascotas las traen a este parque Muy bonito Va desde la autopista norte hasta prácticamente la avenida Boyacá Desemboca en el éxito de Colina A este lado también es Colina Y límites con masculino Aquí en estos edificios se consiguen apartamentos de 550 500, 600 Ahí sí depende de la clase de negocio Que usted quiera hacer 700 Al fondo Al fondo Allá queda Mazurén Pueden observar ustedes las bonitas avenidas que hay aquí en este barrio Esto ya lo que les estoy mostrando es Mazurén Este es Mazurén creo que 22 Y como les comentaba Mire aquí hay otro en nuestro camino Este es otro parque Y ya les muestro aquí algo más Bueno aquí tenemos otra cancha de tenis Este barrio ya estamos muy cerquita de Colina Y el centro comercial Colina Campestre El transporte público es fácil Porque usted puede venir por la Boyacá y caminar dos cuadritas O si no Si está utilizando Transmilenio Hay alimentadores Con paraderas muy cerquitas Dos cuadras Estos parques son interiores Y realmente no son juntos cerrados Todo el mundo tiene ingreso aquí Sino que son como lugares escondidos Y entonces son poco utilizados Porque la gente pues no los conoce Bueno como les dije Entonces están muy cerca los centros comerciales Al éxito Carullas También hay supermercados Ara Y de uno muy cerca Pues cerca son cuatro o cinco cuadros Y ya viendo esto Ahorita hoy les muestro los nuevos proyectos que están haciendo Bueno les muestro Estos son los apartamentos de Mazurem Son apartamentos de 60 metros Más o menos Aquí consigue entre 300 320 280 Depende de las negociaciones Que usted logra hacer Esto es Strato 4 Aquí muy bonito Esta es la avenida Las Villas Que está sin concluir Y aquí los nuevos proyectos Ahorita les muestro Que pues realmente los nuevos proyectos Sí son muy muy costosos Esto está prácticamente al pie del éxito Y sobre la avenida Boyacá Allá al fondo ustedes tenemos el éxito Al frente del éxito Al pie de estos edificios Está Colina El centro comercial Colina Campestre Al fondo Al fondo Tenemos el barrio Casablanca Y aquí Los nuevos proyectos Que están en construcción Aquí encontrarán Mire Aquí hay una valla Apartamentos desde 34 Hasta 137 metros Esto es de Cucesar Y ahorita les muestro Otra valla que hay allí Más adelante Miren los Frondosos y hermosos árboles Que hay a este lado Son como un edificio De ocho pisos de alto Pues comparando allá Con el edificio Que está al pie Llega hasta los ocho Nueve Nueve Pues Y miren aquí Otra valla Penthouse Desde 278 metros Ahorita les voy Y les muestro Donde quedan Las salas de ventas Y les digo La dirección es aquí Como les decía Aquí solo La calle 152 Muy cerca De la avenida Boyacá Encuentran La sala de ventas Estos apartamentos Van entre 550 y 1800 millones Para que ustedes Comparen Con los que les dije Los precios ahorita Y amigos Si les gustó Este video Si les sirvió La información Si conocieron algo De este sector Les agradecería Si se suscriben Muchas gracias Y como les decía Terminamos aquí Un recorrido En la avenida Boyacá Allá tenemos Arturo Calle Y aquí tenemos Este centro comercial Avenida Boyacá Número 152 Y aquí tenemos Parque Colina Y el éxito Un recorrido Y aquí tenemos Un recorrido De la avenida Bay Véxito Y aquí tenemos